Llevamos dos semanas de la LLA y la cosa ya está más prendida que nunca. R7, Infinity y All Night compartiendo el liderazgo de la tabla, mientras que en tabla media se encuentra nuestro bicampeón junto a Pixel. Y por último, esos equipos que se va desvaneciendo un poco el humo, Furious, Extend y Azules. Ya JJ, haz lo tuyo. ¿Me permites? Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Para sorpresa de todos, JJ, hemos tenido uno de los comienzos de liga más igualados al momento. De hecho, no hay ningún equipo que se presente como un rival invencible, ni siquiera nuestro actual campeón. Ya pasaron cuatro fechas y les vamos a resumir lo más importante. Y es que justamente ni siquiera Isurus pudo mantenerle invicto, pero en estos momentos no queremos hablar de Isurus, queremos hablar un poquito de Infinity, que me parece que es el equipo más estable hasta el momento. Tuvimos a Infinity la primera semana con White Lotus y la segunda semana con White Lotus. Cuando Infinity al fin entendió que tenía que jugar alrededor del tirador, que poco a poco comienza a rendir. Así es, hubo una gran diferencia para esa segunda semana. Y de hecho, tenemos unas declaraciones de White Lotus que estuvimos hablando con él. Vayamos a verlo. O sea, creo que por más que hayamos ganado 2-0 esta semana, todavía seguimos teniendo errores como muy grotescos, diría yo, que un equipo que quiera ganar la Copa no debería tener. Obviamente, al mismo tiempo, somos el equipo con menos práctica juntos. Entonces, por ese lado, como que es quizás un poco más entendible. Pero aún así, como que estamos conscientes que por más que hayamos ganado, como que tenemos muchísimas cosas por mejorar. No diría que estoy jugando mal, pero tampoco siento que estoy jugando al 100%. Todavía que como que no me siento el 100% cómodo en stage. Como que quizás estoy errando un poco más de click y esas cosas que no estaría errando en el día a día en el scrims. Y aparte, igualmente, que yo todavía siento que como que mecánicamente todavía no llegué al 100%. Como todos saben, como que siempre en off-season me cuesta muchísimo jugar por el tema del internet en mi casa. Y esta vez como que fue bastante tiempo, fueron unos tres meses que jugué muy, muy poco. Entonces, siempre cuando retomo me cuesta bastante. Pero estoy confiado que cuando me dedico mucho, cuando estoy entrenando mucho, como que sea el nivel que puedo llegar a tener. Y sé que todavía no alcancé ese nivel. Pero nada, a entrenar más que nada como para llegar y mostrar el nivel que realmente tengo. Eso fue lo que nos dijo Wild Lotus. Y recordemos que en este instante, Infinity lidera junto a All Nights y junto a R7. Y de hecho, de R7 quería hablar porque no se queda atrás en esta competencia. Y tengo que ponerlo sobre la mesa, lesa la cabeza, demostrando su proeza con toda destreza. Como te decía, me parece que hace en este instante es el mejor de los carrileros superiores. De hecho, les valió para ganarle de una forma espectacular a Izurus, demostrando toda la pasión que tiene ese carrilero superior. Le gustó a la gente, bueno, si ya es otra cosa. Ahora, lo que pasó contra Azules, ahí te la debo. Sin duda que Izurus lo mandó para la casa, no me queda duda. Pero Azules se tuvo un poco más complicado por ahí. De hecho, parecía que lo subestimaron un poco al rival y no se prepararon tanto. Esquim nos habla un poco de eso. De verdad, sí, la partida contra UCH, lo voy a decir abiertamente, no merecían perder ellos. Nosotros no lo subestimamos en ningún momento, pero en realidad no tuvimos una buena preparación en el draft. Creo que subestimamos algunos picks de ellos que nos sacaron de control en la partida. Pero obviamente lo más importante es que el equipo está fallando en la cuestión del control del mapa y cómo presionar al rival cuando tenemos las ventajas y no estamos aprovechando los recursos que tenemos. Hay que tener cuidado con esas cositas que nos decía Skin porque esa preparación contra Azules casi les cuesta. Pero ¿qué te parece si pasamos a otro tema con All Nights? El tercero de los líderes porque hay un personaje que está destacando mucho con ellos, Alive. El tirador, esta importación que trajeron de Corea para ser pareja junto con Newbie, les está rindiendo y bastante bien. Así es, varios cambios por esta cuadra de All Nights. Y también, de hecho, uno de los más cuestionados quizás fue cuando sacaron a Forgiven de la jungla y entra Pancake en su lugar, que ni siquiera es su rol principal el de la jungla. Recordemos que era tirador. Así que no sé por cuánto tiempo podrá mantener ese nivel quizás o estar haciendo cargado por el equipo. ¿Qué pensás? ¿Te parece si vamos a una entrevista con el Waffles? Por favor. No, todavía me falta, pero mi objetivo no es ser el top 1 de la jungla, mi objetivo es salir campeón, así que mientras que sea el top 4 y sea campeón me da igual. Así que como ahora, como que ganamos, aunque sea el top 5 jungla, así que feliz por eso. Pancake. Panque. Pancake. Panque. Waffles. Juanque. Juancake. Juan Waffles Panque. Panquecito. Y ahora sí, hablemos de la tabla media con Unisurus que está ahí con algunos problemas. La segunda semana se nos cayó el campeón realmente. No sé qué les está pasando, no están logrando cerrar las partidas, un poco complicados por esa parte. Sí, totalmente. Y qué extraño, ¿no? Que un equipo como Unisurus, de una semana a otra, de ser el inmortal, el equipo que a vencer, el que... El campeón. Todo, de repente, está en tabla media y pierde de una manera importante en contra del R7 y al día siguiente pierde de nueva cuenta cosas que no estamos acostumbrados a ver. Si quieres es contra All Knights, lo que quieras. Son equipos a los cuales les van a tener que ganar para poder ser campeones de nueva cuenta. El tema de War Angelus, que se sigue diciendo, ¿no? Que si está la sombra de White Lotus, que si no, que si Alive. La realidad es que War hasta el momento no ha rendido como se espera o por lo menos no ha sido lo suficiente para que Isurus logre los puntos. No está jugando mal, es verdad. Está jugando bastante bien, pero no es lo suficiente todavía. Y otro tema del que tenemos que hablar es el nivel de Girard también. Cada vez se hacen más fuertes las dudas respecto al cambio de este carrilero. Ey, al Capi me lo dejas en paz. Oh. A mí, Capi, me lo dejas en paz. Bueno. Va a rendir, va a rendir. No, la realidad es que Girard ha tenido problemas. No pudo ser la pieza que quería Isurus o por lo menos hasta el momento. Esa segunda semana se notó, se ve un poquito oxidado. Por ahí hace, se lo solió, lo vimos cuando se levanta y le grita a tu casa. De todo, de todo vimos que sucedió esa semana. Eso es un problema para ellos. Y es un problema muy grande porque están en la tabla media compartiendo puntos 2 a 2 con Píxel. Exactamente, un detalle no menor. Esta escuadra que se termina armando un roster no muy llamativo, pero que está siendo suficiente para mantenerse en el nivel por ahora, la verdad. Sí, y es una escuadra que si bien está 2 a 2, esperamos un poquito más de ellos. Con Kyuco, con Kindles, el mismo Jauni que rindió en la primera semana. A ver si les dieron los resultados, por ahí termina cayendo y creo que está a cierto punto pronosticado. De hecho sí, Jauni me ha sorprendido para bien. Y bueno, Kyuco, como bien mencionás, no tienen excusas para no rendirse. Conocen hace demasiados años que están jugando juntos, así que esperamos bastante de ellos igual. Ya, JJ, vayámonos ahora sí directo al sótano, al subsuelo, a hablar de la tabla baja y de estos equipos. Uy, un poquito nomás. Pero quiero partir hablando, en verdad, de Azules. Este equipo que al día de hoy deberíamos haber aprendido a no subestimar al underdog, justamente. Sin duda nos quedó claro, puede llevarse su victoria, se la llevó contra Furious. Quizás no de tanto mérito, pero lo que sí quiero destacar es la pelea que le dieron a R7 y la situación complicada en que pusieron a esta escuadra que venía de ganarle a Isurus. Tanto así, que de hecho el mismo Lesa decía, estos pibes son buenos. ¿Sabía quién decía que la primera semana le estaban dando margen, que estaban probando cosas en contra de Azules? Eso no nos queda claro que no fue así. Contra Furious, pasaban por encima a Furious con un gran crédito, el tirador y Cody también. Y a la IR7, junto a Lesa, le sacaron un sustito. Uy, estuvo complicada esa partida y sin duda que en todo esto se ganaron el cariño del público. Otro equipo del que quisiera hablar también de la tabla baja es Sexten. Una vez más apostando a un roster para ganarlo todo y no sé qué pasa, comunicación, sinergia, llámenlo como quieran, pero no funciona. A ver, entiendo que trajeron a Frozen y a Focus de Corea, pero tienen dos novatos. De hecho tres, con Krekre, Shukari y Aquasonic y el tema de un Forgiven que termina llegando a Estexten. Una escuadra extraña, hay que decirlo, les valió para un punto, pero el segundo día en contra de Furious, 15 minutos buenísimos y después Furious les sacó el punto. Están lejos de mantenerse a esa apuesta que tiró Frozen en la entrevista, de hecho de decir que son uno de los mejores equipos de la LLA y podrían ganarla todos. La veo complicada por ahí. Complicadita. Sin duda. Ahora sí, J.J., ¿qué otro equipo nos queda por hablar? No lo sé. Ya, J.J., sácate la gorra. No, me voy a quitar la gorra. Sácate la gorra. No, me voy a quitar la gorra. Sácate la gorra y muéstrale a todos que liberas la guerra calva. O sea, de que la lidero, la lidero, pero eso no tiene nada que ver. Yo llegué primero. Yo llegué primero. Pero es otro tema. Eso es otro tema. Con Honor, la realidad es que Furious es un equipo que alcanza a sacar el punto con muchas dudas. Hay mucha experiencia en este equipo con Baula, con Obody, con E, con Cypher, con el mismo Cell, por más que hizo otra transición. Experiencia le sobra. Ahora, ¿cuál es la justificación para que estuvieran 0-3 y que casi van 0-4? Tanta experiencia como humo en este equipo, aparentemente. Y como dijo Nur también, mucho humo, todo bien el chiste. Pero ya es hora de que empiecen a mostrar resultados porque si no la cosa se empieza a complicar para la escuadra. Se podría complicar. Hay que recordar que tres equipos quedan fuera después de la primera fase. Pero hablando de Honor, ¿te parece si vamos a revisar lo que nos contó el domingo después de la partida? Vamos. Voy a ser sincero en esto. Este es un partido que esperábamos ganar contra Azules. Y esperemos que sí, esperemos que sea una buena semana de entrenamiento. Y tenemos rivales fuertes. Viene Infinity, viene Isuru, viene R7. Y estamos a sacar por lo menos dos de tres puntos como para estar cómodos. Así que se vienen desafíos muy duros. No empezamos como nos hubiese gustado el torneo. En este momento creo que tenemos que ir fecha a fecha. Definitivamente tenemos que ganar por lo menos la mitad de los partidos que quedan. Y eso es un desafío. Así que si queremos llegar a la próxima ronda, creo que tenemos que mostrar algo mejor de lo que venimos mostrando hasta ahora en el stage. Y porque sabemos que lo van a pedir y si no está se van a quejar, acá está la tabla de posiciones. ¿Qué no importa que lo hayamos repetido tres, cuatro, cinco veces? Las que sean. Dentro del resumen, vamos a ver cómo están entonces. Infinity, All Night y R7 están liderando con tres puntos. Después de ellos, Pixel junto a Isurus con dos. Y en el fondo de la tabla, Exten, Azules y Furious con uno. Demos inicio a esta nueva sección que nombramos el Ojo del Heraldo. No, gracias. El Ojo del Heraldo. Porque justamente vamos a analizar con mucha profundidad una jugada muy importante. Y en esta ocasión va a ser una que se da entre la primera partida de Isurus contra Infinity. Y es muy importante porque si bien sucede en los primeros minutos del juego, va a delimitar el futuro de este encuentro. Si bien son varias las cosas que pasan en esta partida de los primeros minutos, lo que nos interesa es a partir de que Cotopaco coloca a esa sentinela en la mejora azul de Isurus. ¿Por qué? Porque saben que no ha pasado por ahí Odi. Quizá lo intuían desde antes, pero con eso lo confirman. La primera cuestión ahí es que quizá Solid Snake pudo directamente arrobar esa mejora azul. De negarle este campamento tan importante para un Carthus a Isurus. Pero no lo piensa así. Quiere buscar el asesinato, se queda en los agarracos, pierde algo de tiempo. Hasta que Odi se muestra como lo estamos viendo y comienza a ser esa mejora azul. Es cuando Solid Snake comienza a moverse. Porque sabe que después va a ir a buscar el grompo que se lo puede encontrar ahí. Estamos viendo cómo se mueve Solid Snake sin que lo vea Odi en este caso. Y cuando se encuentra, se encuentra en una buena posición para buscar conectar esa Q. El gran problema para él es que Odi comienza a retroceder y esa Q conecta en contra del grompo. Con esto ya queda totalmente anulada esa cazada. ¿Qué es lo que hace Solid Snake? Primero gasta obviamente el cono de visión. Después vemos a Giral que está sobreextendido, está muy adelante. Al final es un set, sabemos que es una selección bastante fuerte en los primeros minutos. Se mueve para colocar esa sentinela y con muy buena comunicación junto con Odi se lo encuentra. Ahí sabe que Odi va a llegar en cualquier momento. Giral hace un trabajo espectacular. Se encuentra en el dos contra uno. Escudos bastante fuertes por parte del set como lo sabemos. Y aquí si bien la jugada ya había salido mal porque Solid Snake no había conseguido el asignato. Aquí termina de embarrarla. ¿Por qué? Porque manda a base Giral a Solid Snake junto con Strait. Con lo cual termina complicando muchísimo este juego temprano. Yo sé que no soy Yarse. Faltan las manos. Sí, ya sé que me faltan las manos. Pero le agradecemos muchísimo porque nos apoyamos en uno de sus streams para el desglose de esta jugada. Pero bueno, regresando a lo que sucedió, esta situación le permite a Odi darse cuenta que Solid Snake solamente tenía 12 súbditos y la mejora roja. Esto quiere decir que tenía los tres campamentos de la parte superior. Así es, puesto en otras palabras, básicamente a Early Sim no le queda otra opción que irse a los campamentos del nivel inferior del mapa. Dejando a Odi total control sobre el escurridizo, el nivel superior y encima Dive on Strait. Una situación muy complicada para este junglero. Lo que me trae a la pregunta, ¿qué hubiesen hecho ustedes chicos en sus casas en esta situación si fueran Solid Snake? Quiero que me lo comenten en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube, Loli Sports LA. Y por último, queremos que nos comenten cuándo fue la última vez que Isurus perdió dos partidas consecutivas. Para el Internacional no cuenta, ¿verdad? Definitivamente no cuenta el Internacional. Y también, bueno, vamos a estar al pendiente de qué pasa este fin de semana en Liga Latinoamérica con el desempeño de Isurus y en especial de Giral. Vamos a ver si el Capi puede recuperar su nivel o si van a seguir ahí navegando en media tarda. Mucho ojo por ahí muchachos. Esto sería todo por este episodio de El Heraldo y los queremos dejar invitados a que no se pierdan la LLA el próximo sábado y domingo. Yo soy Suki. JJX. No hemos tenido... Casi les cuesta. Les cuesta. Les cuesta. ¿Te parece si le decimos Juanito el Waffle? Importar coreanos. Importar coreanos. ¿Otra vez? Por enésima mes. Enésima mes. ралucalrau. Salud. Valentí. Salud. Valo. Valo. Ana. Gracias.